Estamos de regreso aquí en Tu Punto de Encuentro, el magazín del canal CNC nos está viendo por primera vez, bienvenido, está en su casa, quédese lunes a viernes 11 a 12 del día y con repetición a partir de las 10 de la noche. Bueno, nosotros lo que decimos es verdad, es decir, nosotros aquí no estamos diciendo mentiras para nada. ¿Qué pasa? Cuando arrancamos el programa el 3 de noviembre, claros, dijimos, si usted tiene un emprendimiento, si usted tiene un proyecto musical, si quiere venir a nuestro programa, nosotros con mucho gusto nos recibimos y usted tendrá la oportunidad de mostrar lo que hace para que miles y millones de personas lo vean. Y eso nos pasó con un señor llamado Anthony Cris, nos llamó y nos dijo, yo soy cantante de salsa, tengo una nueva canción, ¿será que me pueden invitar? Pues aquí está un aplauso para él. Anthony, ¿cómo estás? Gracias, hombre, muchísimas gracias por la invitación, súper bien, contentísimo de estar aquí en este magazín de Tu Punto de Encuentro. Y bueno, vengo a presentarles aquí mi nueva canción que lleva por título Déjame Entrar y ese video tan bonito que tuvimos la oportunidad de hacer en Envigado. Anthony, antes de iniciar yo quiero preguntar porque a mí el nombre Anthony me encanta y lo tengo incluso como una opción en caso de que llegue a tener un niño. ¿Ese nombre es de pila o es un hombre con el que fue bautizado? Bueno, deberías de colocárselo, ¿no? Bueno, es una historia muy bonita, es una historia muy bonita ese nombre porque, bueno, mi nombre es Real, mi nombre es de pila. Sí, ese es de Reddy. No, 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 tampoco hasta allá. Pero bueno, mi nombre es Real es Francisco Antonio Blandón Gamboa. Me colocaron ese nombre porque mi papá se llama igual. ¿Cómo se llama Francisco Antonio Blandón Gamboa? Sí. Y yo nací un 29 de enero de 1900 por allá, ¿sí? Y el día que yo nací mi papá estaba cumpliendo años. Ah, qué tan bacano. Entonces me colocaron ese nombre. Sí. Entonces yo en el afán de buscar un nombre artístico bien bonito, bien acogedor. Entonces Francisco Antonio, cogiste el Antonio y lo volviste Anthony. Exactamente, lo volví Anthony. Pero ahí es donde viene lo bueno. El Cris, que es con K-R-I-S. Sí. Cris, mi esposa se llama Cristi. Ah, qué tan bacano. Yo de cariño le digo Cris. Sí. Entonces yo dije, bueno, Anthony Cris. Y quedó el nombre muy bonito y bueno, así empezamos a trabajar con este proyecto. Ya sabes que no me puedes separar de ella porque ahí quedó marcado por vida. No mentirá, no mentirá. No, no, güey. Anthony Cris. Entonces Anthony, 29 de noviembre. Y muy curiosa la historia. Ya has contado dos cosas raras. Lo del nombre con tu esposa y lo de nacer el día en que tu papá estaba cumpliendo años. 29 de enero. ¿De dónde sos? Acuariano. Soy de la ciudad de Quibdó, del departamento del Chocó. Ando aquí con mi papá en el pecho y en el alma. Amo mi tierra. Allá fue donde empecé a hacer música. Luego cuando me trasladó acá a la ciudad de Medellín, formo parte de otras agrupaciones en las cuales acompañé a muchos artistas de talla nacional e internacional. Willy García. Sí. Que es ahorita que estuve en Son de Cali, en Grupo Nietzsche. Sí. Tony Vega. Carlos Brito es Guayacán. Muy bien. Y pues ahorita decidí formar mi proyecto como solista. Que bueno, gracias a Dios ha tenido muy buena acogida. Las canciones le han gustado mucho a la gente. Y seguimos trabajando fuertemente con este proyecto musical. Anthony, ¿y qué otros géneros te gustan aparte de la salsa? Bueno, he hecho el género que es de mi región, la Chirimía, música del Pacífico. Sí. ¿Cierto? Y también he hecho vallenato, pero no he cantado vallenato. Hace mucho tiempo en la ciudad de Quibdó estuve tocando en una agrupación vallenata, donde toqué timbal, toqué congay. Y bueno, esto de la música ha sido una experiencia súper, súper bonita. Bueno, y este año tan difícil, tan complicado para los artistas, ¿cómo lo manejaste? ¿Tuviste presentaciones virtuales? ¿Te dedicaste a escribir, a grabar? ¿Qué hiciste? Bueno, efectivamente sí, estuve escribiendo. Tenemos ya varias canciones para hacer. Estamos trabajando en una canción nueva. Hice también muchas, varias presentaciones virtuales en algunas discotecas, incluso desde la casa, el espacio que tengo reservado en la casa. Y estuve haciendo también unas presentaciones musicales. Y bueno, este tiempo ha sido bastante difícil. ¿Y metías el grupo en la casa? No, 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 con pistas. Tocaba hacerlo con pistas, porque toda la agrupación no cabe. No cabe, no lo sacan del edificio. Somos 14 personas, imagínate. Siempre somos bastante y en la casa no cabríamos. Pero siempre estuvimos haciendo, estuve haciendo eventos virtuales. Gracias a Dios, cuento con un gran equipo que ha venido ayudándome en todo esto, las presentaciones. Bueno, ustedes tienen una canción que va a ser el lanzamiento, que ahorita la vamos a escuchar, pero, ¿tienen algún arrocito por ahí en bajo para el próximo año? ¿Alguna canción que la están planeando para darla toda y romperla para iniciar el año 2021? Sí, pero estamos haciendo varias canciones. Entre esas hay una que les voy a cantar un pedacito que dice Muchas veces es necesario Calmar la guerra y darle paz al corazón No está bien hablar a diario Y mucho menos si ya no tengo tu amor Esa es algo que viene Lo veo como muy romanticón, porque es que la letra de déjame entrar Que no me ilumina la noche, que no me calienta el sol Y que yo no dequé, la letra es, mejor dicho, usted está destruido si esa mujer no le para bolas Bueno, es una canción que tengo la facilidad de escribir Gracias a historias que me cuentan Y bueno, a cosas que también le pasan a uno Y bueno, es una historia de alguien que conocí, un amigo que conocí Y bueno, que estaba muy enamorado, la persona no le prestaba atención Entonces él estaba como que desesperado Que no veía cuando terminaba el día Entonces empezamos a escribir déjame entrar Y salió esa bonita canción Antonio, ¿y tú cómo haces? ¿Cómo es el proceso para hacer la canción? O sea, la inspiración la tienes con tu amigo Entonces luego te sientas con él y miras Ve, sentís esto, redactas tal cosa y le preguntas ¿Te gusta esta parte? ¿Así lo haces? ¿O cómo es la manera de redactar? O le contaste déjame escribir una canción Sí Lo hacemos de las dos formas Aunque más lo hago de la forma que tú dices, Joaquín Yo me pongo a escribir y luego le muestro Mira, ¿qué te parece esto que escribí? De acuerdo pues a lo que tú me contaste Es la forma que tenemos de escribir Y no es muy teso Es más, yo inspirarme por el sentimiento del otro No, nada, nada Es usted contarme sus problemas y yo bueno Bueno, con los problemas que usted tiene Yo puedo escribir un libro, Cata No, mentira, no Claro, claro, Cata Porque esos problemas que están pasando Los puedes hacer tuyo Puedes hacerte cuenta que te está pasando a ti Y llega la inspiración Y llegan esas ganas de escribir Llegan esas ganas de cantarte Anthony, cuando le pusiste el nombre a la canción Déjame entrar Tenías claro que hay muchas canciones que se llaman Déjame entrar Pero no te importó Déjame entrar de Maná Déjame entrar de Carlos Vives De Macano Hay muchos Déjame entrar En Instagram estuve buscando para colocar Para colocar un estado Déjame entrar y me aparecieron una No, pero no te quiero De canciones Exactamente como tú dices La habrás puesto Déjame salir No, mentira Pero sí, bueno Déjame entrar Ya sabía yo que habían varias con el mismo nombre Pero yo dije No, pero la mía va a ser Única Única Y ahí está que salió con ese sabor Ese sabor del Pacífico Del Pacífico aunque grabaron En esa canción Los integrantes que yo tengo En su 70% Son de acá De Antioquia Sí Tengo algunos que son Del Chocó Pero tiene un sabor impresionante No, es que Le cuento pues A mí El que sabe de salsa Sabe que hay dos agrupaciones Fundamentales Guayacán y Nietzsche Y aquí lógicamente En Medellín También tenemos pues Unas muy buenas Y el sonido es tan profesional Como esas agrupaciones O sea, es salsa bien hecha Con espacios Con tiempos Con estructura Una canción bien jaladita Tuve la oportunidad De grabar con Con integrantes De agrupaciones Que son como lo es Grupo Galé Ah, con Diego No, es con lo único De Diego Galé Imaginen Entonces Ahí tenemos ese producto Tan bonito Que déjame entrar Que la verdad Yo estoy muy enamorado De esa canción Bueno, yo lo quiero escuchar Pero antes de ello Yo sí lo quiero escuchar Acapella Cántanos un pedacito Mientras vemos A la Cris del video Que no debe ser tu esposa O sí ¿Quién es la protagonista Del video? La protagonista del video Es una chica Que se llama Cindy Y esa chica Es una amiga Una amiga De mi esposa Mi esposa Casado 5 años 5 años Diga más la fecha Para que va El problema Que tiene hoy Cuando llegue a la casa ¿Cómo que 5? Son 7 5 años 5 años Bueno, Antoni Para que caiga un pedacito Música Y tú más o menos ¿Cuántas canciones tienes? Bueno, en estos momentos Canciones propias Tenemos dos Que es una que ya Por título Quiero Que fue la primera canción Que grabé en la ciudad de Cali Y déjame entrar Que es esta que Que venimos a promocionar hoy Bueno, cuando haces una presentación Que lógicamente Uno no puede cantar Todas las canciones de uno Porque si son nuevas Y desconocidas Pues el público No se le amaña ¿Qué canciones escoges De otros artistas? Tenemos muchos covers En los que está Willy García Que es un artista Del cual yo sigo demasiado Está Grupo Nietzsche Está Grupo Galés Está Guayacán Está Tito Nieves ¿Qué cantas de Nietzsche? De Nietzsche ¿Una aventura y qué más? De Nietzsche no De Nietzsche cantamos A prueba de fuego Sí Ahoritica hay una canción Nueva de Nietzsche Que dice ¿Cómo es? Algo que se quede No sé si no han escuchado Yo quiero algo Que se quede para siempre Tenemos todas esas canciones También en nuestro repertorio Tenemos muchas canciones nuevas Todas En su mayoría cover Como les digo Tengo dos canciones En el momento Que estoy promocionando De salsa Pero Vendrán muchísimas más Bueno 1730 seguidores en Instagram Yo fui al 1730 Cata enseguida va a ser la 1731 Y ustedes en sus casas Hay que seguirlo ¿Por qué? La única forma de no enterarse Para dónde van los artistas Es a través de redes sociales Tengo presentación Tengo concierto Tengo lanzamiento Estoy grabando Todo eso Para eso son las redes Para hacerle seguimiento A los artistas Anthony muy buena voz Felicitaciones Muchísimas gracias Bueno Juanático ¿De qué equipo de fútbol? Bueno Yo les voy a decir Yo estoy viendo acá Unos colores Unos cosas Pero Bueno yo sí les voy a decir Aquí sin más ni menos Yo soy Hincha fiel Del deportivo Independiente Medellín Bueno me voy Bye Vea no Anthony Conmigo no tiene problema Porque a mí el fútbol No me arrastra A mí me da lo mismo Lo mío es el boxeo El deporte que más me gusta El boxeo Entonces no hay ningún Se va a quedar con los 1730 Yo estoy esperando Es la pelea de Mike Tyson Ahorita el 27 de noviembre Una pelea benéfica pues Pero eso es lo que espero Pero bien Bueno si quieres sufrir con el rojo Primero lo sufre Esperando que lo dejen entrar Y ahora sufre con él También me voy Sigue sufriendo Suframos Suframos que así Seguimos escribiendo Quien quita que de tanto sufrimiento Le escriba una canción al Medellín Claro Eso dice Dicen que el compositor Cuando está aporreado Escribe más Cuando está calmadito No le fluye tanto Estamos en el tema del día Si te arrestaran Porque crees ¿Cuál sería el motivo Por el que te arrestarían? ¿Cuál crees que tu familia Pensaría Ay lo arrestaron por Tal Pues La verdad no sé Porque es que yo soy Juicioso Yo soy como tan juicioso Como tan noble Como tan chévere Entonces no sé Si me arrestan De pronto sería porque Por bobito Más fácil así Porque un ladrón vino Le echó las cosas ahí Y le metieron la culpa a usted Exactamente O porque estaba defendiendo a alguien O porque estoy defendiendo a alguien Y de pronto van a pensar Que es que no Que yo lo estoy De pronto por eso Puede ser Porque de resto No doy No doy lata Como decimos en el Chocó No damos nada que hacer No doy nada que hacer Cris ya sabe que está casada Con un angelito Felicitaciones Hey Anthony Gracias por estar en tu punto de encuentro Te vamos a volver a tener Cantando tu canción Te deseamos mucha suerte A seguirlo en todas En redes sociales Y a esperar que estrene Las nuevas canciones Y que llegue el 2021 Para verlo en concierto Contentísimos Muchísimas gracias a ustedes Por la invitación Claramente Seguramente Acá voy a estar Vamos a estar acá Con la orquesta Yo mediante O si vamos a estar solos Pues también Vamos a estar acá Cantando para todos ustedes Entregándoles Muchísima salsa Muchísima buena energía Muchísima buena vibra Para todos ustedes Muy bien Santori Gracias Mensajes comerciales Y ya venimos Déjame entrar en tu corazón Que ya no me aguanto este dolor Y ya no soporto esta situación De tenerte Y perderte No alumbra mi luna No calienta el sol Me paso las horas Viendo el reloj Ya estoy delirando Ya no sé quién soy Y mi suerte Está en tenerte Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar No alumbra mi luna No calienta el sol Me paso las horas Viendo el reloj Es que ya estoy delirando Ya no sé quién soy Ya no amanece Ni anochece Déjame entrar Déjame entrar En tu corazón Déjame entrar En tu corazón Entregala ya Viverás amor Entregala ya Entregala ya Viverás amor Ya no alumbra mi luna Y no calienta el sol Déjame entrar En tu corazón Oye Mira mi vida Entregala ya Viverás amor Decídete Decídete Mi amor Tu lugar Lo mejor Del entretenimiento Aquí nos vemos Dicen B,, Dicen Dicen Dicen